Hola a todos, yo soy Alex de Infinity Comics, la tienda cómica del centro de Madrid, y hoy soy otra vez con Hugo, que si no me equivoco, este año fue cuando hicimos un vídeo juntos, ¿verdad? ¿Fue en febrero? Si no me equivoco, o en enero, ¿puede ser? Sí, o el año pasado, ya no recuerdo, ya no recuerdo. Y vuelve conmigo a hacer este pequeño, no sé si llamarlo, especial, Jiro Taniguchi, en el que vamos a hablar sobre el autor, su obra, por qué debéis conocerle, por qué tenéis que saber que es uno de los mejores artistas de siempre, de manga y de no manga, de cómica en general, y por qué su obra es tan importante. Al mismo tiempo que haremos un repaso sobre sus obras publicadas, tanto en España, creo que vamos a hablar de todas, las que están en stock y las que no, y las que queremos que se publiquen, y eso es todo. ¡Qué tal, luego! Muy bien. Bienvenido otra vez al canal. Este vídeo surgió un poco, no sé si fue por ti, o sea, ¿no? Sí, porque en realidad pues Taniguchi es mi mangaka favorito, en absoluto, y bueno, pues se me ocurrió que podíamos darle un repaso a toda su obra publicada aquí, que mola mucho por si alguien no la conoce o no conoce parte de ella. Yo le dije, pues bien, hacemos un vídeo cuando quiera, y se ha dado la matada con gusto y placer de, en los últimos cuatro meses, leerse casi todo, por no decir todo, la publicación de Taniguchi, o leer o releer, él ha hecho parte de trabajo, yo no he podido hacerlo, pero yo sé que me he leído obras, comentaremos también yo, o alguna cosa, pero bueno, es verdad que Hugo, hay que darle un aplauso, así porque, ya te digo, con un placer grande, porque esto no se puede leer, si no es con placer, se ha leído casi todo en esos últimos cuatro meses para hablar de ello con cierto bagaje de ping, ping, ping. Así que bueno, creo que todas las obras que están en stock están en nuestra web, en InfinityCommerce.es, o en nuestra tienda, y si no están aquí también, ya te sabéis que no la pedís. Y bueno, ese es el vídeo, quizás es un vídeo largo, lo vamos a hacer yo, sin ninguna prisa, porque yo creo que yo, Taniguchi, querría que este vídeo fuera sin prisa, si le subiera aquí, diría, tranquilos, sin prisa, calmados, exosegados, y lo que haga falta, así que, veremos cuánto dura. Pero bueno, ¿preparado? Paso a paso, sí. ¿Comenzamos? Preparado. Ya. Vale, comenzamos. Entonces, bueno, pues antes de comenzar a hablar una a una de las obras que vamos a ir en orden de fecha, ¿no? Sí, cronógicamente. Pues un pequeño repasito, ¿no? Que nos hemos hecho aquí un poco, bueno, Hugo, que nos has hecho aquí unos apuntes que tenemos, para hablaros sobre el autor y, como os digo, para que quien no le conozca, pues digáis, o os interese leer algo suyo. Sí, vamos a leer un poquito, porque me he hecho unas fichas, por si acaso me quedo en blanco, por si nos faltan las palabras, y por qué. Cero depresión, Hugo, cero depresión. Bueno, por si acaso. Nada. Y también porque están mejor explicadas ahí en las fichas. Entonces, hablamos de Taniguchi, que nació en 1947 en Totori. Totori es una ciudad en el suroeste de Tokio, en la otra costa de la isla principal, que es muy importante para él, porque él se fue muy joven de su ciudad natal, pero la llevó siempre consigo y aparece en muchas de sus obras, luego lo iremos viendo. Y bueno, fallecido hace, si no me equivoco, seis años, ¿no? Fallecido en el 2017. Siete o sesenta y nueve años, que nos dejó. Jovencito, sí. Se fue muy jovencito a Tokio, pues a intentar ser mangaka, y lo hizo como se hacía entonces siempre, que era poniéndose de ayudante de un mangaka ya oficial. Empezó con Kiyota Ishikawa, que al parecer hacía obras con animales para el público juvenil. Cosa que supongo que le encantaría, porque era un gran amante taniguchi de los animales, y aparecen en la mayoría de sus obras, aparecen animales. Y luego después trabajó con Kazuo Kamimura, otro grandísimo mangaka, Kazuo Kamimura. Aquí en España tenemos sus obras individuales, pues Una mujer de la era Showa, Historia de una geisha, el Club del Divorcio, o el Club de los Divorciados, o algo así se llama. Sí, el Divorcio, se ha publicado bastante a suya también. Sí, y es un grandísimo mangaka, y este supongo que le daría las claves de la escritura para adultos, el seinen, lo que le abrió todo un mundo. Y además también le hizo conocer el cómic europeo, que a Taniguchi le flipó, le encantó, y fue muy influyente en su propia obra. De hecho, se suele decir que Taniguchi es el más europeo de todos los mangakas. Sí, ha sido muy europeo. Hay muchas obras publicadas en sentido de lectura occidental. En España, aposta. Hay mucha gente que llega a un manga y se piensa que es culpa de la editorial, que no lo ha publicado en Oriental. Pero en este caso hay muchas obras que él, como fan del cómic europeo, quería que se publicaran en lectura occidental, y no en lectura al revés, como no es aquí, en Oriental. Y hubo muchos autores occidentales con los que también trabajó directamente. Le gustaba mucho Moebius, hizo un cómic con Moebius, trabajó con Morban, con varios. Lo ha publicado casi todo en España, casi todo, la verdad, o más del 80%, es, mejor si yo, por Edmond, que lo ha publicado siempre en unos formatos muy variados, la verdad, que sinceramente de todos los tamaños posibles. Tremendamente variados. Sí, sí, o sea, apaisados, de tapadura, blanda. Ahora los vamos a ir sacando y se van a ver. Aunque no lo veis, está esto de aquí abajo lleno de cómics de Etaniguchi, llenita la mesa hasta que yo era la misma puesta. Es también muy reconocido en Europa, o sea, recibió muchísimos premios. En Francia yo creo que le he ido a Latra. Y aquí, pues, aunque es quizá menos conocido, pero efectivamente está muy bien publicado, con lo cual, pues vamos a empezar a hablar de las obras. Yo me la ve jugar diciendo que quizás es el autor de más reconocimiento a escala global de manga, más de nicho, por decirlo de un modo con cuidado. Al final es un autor al que se llega a menos personas por el tipo de obra que hace, por el formato, quizá por los precios y tal. Pero es verdad que para lo grande que está Etaniguchi, pues quizás es un poco más de nicho por el corte de obra que hacen en muchos casos o por lo que sea. En muchos casos, pero bueno, que como digo, casi, vamos, casi 40 obras publicadas aquí en España creo que son como para tener en cuenta a un artista que es espectacular, budista, que a partir de cierta época tuvo. Y se nota en obras como El Caminante, que son obras de, pues, de ver, de algo muy tranquilo, algo pausado, algo bueno. Es un tipo de cómic que, pues lo digo, que no es para todos los públicos porque mucha gente que no considera leer una obra de una persona que es su día a día y poco más. Pero sí que transmite con poco mucho, además de su buen dibujo. Y es, para mí Etaniguchi es una forma de vida o un estilo de vida, lo que hace y lo que hace. Y si queréis entender y os gusta ese estilo de obra y cómo lo hace, creo que es indispensable. Y bueno, he hecho este pequeño resumen de cuántas obras, cómo lo hace, quién es y tal. No sé si tenemos algún apunte que nos hayamos dejado. También Tezuka, que ganó en Angulain y tal. Pasamos ya un poco a las obras, ¿no? Empezamos por Enemigo, de 1985. De esta obra no tenemos aquí físicamente el libro porque está agotada. Es una obra que guionizó un grupo de guionistas que con las siglas MAT, nunca se ha sabido quiénes eran. Siempre se han puesto las siglas MAT y punto. Misterios. Sí, y es una obra de acción y thriller al mismo tiempo. Va de un japonés que es secuestrado en una selva en un país sudamericano que no se describe. Y bueno, pues para descubrir quién le ha secuestrado, llaman al hermano, que es un detectivo privado en Estados Unidos, en Nueva York. Y aunque ellos no se llevan muy bien, pero bueno, el hermano va a intentar resolver este problema. Y es una obra de acción. Se nota que es primeriza, digamos, sobre todo en la narrativa. Es una narrativa muy cinematográfica. Recuerda mucho las películas noir de los años 40 o así, pero está bien para leer si te gusta la acción y el policiaco. Confiamos en tradiciones de Ponemon, supongo, para que la saquen otra vez. Veremos si se animan con él porque cada tiempo sacan obras de Taniguchi o Relanzan. O sea que bueno, ojalá vuelva a estar otra vez aquí en la librería. Sí. Segundo tenemos Hotel Harbour View. Me va a pasar para que tú enseñes. De lo poco que no es de... De Ponemon. Sí. Esta es de 1986. El guionista es Natsuo Sekikawa. Natsuo Sekikawa es un guionista con el que trabajó a lo largo de 20 años. Y esta es una antología de varias historias cortas. Y se nota que es bastante experimental. En su conjunto es un poco irregular precisamente por eso. Pero bueno, tiene algunas historias muy interesantes. La última, si enseñas el dibujo de la última, es muy curioso porque es muy diferente. A todo lo que suele hacer Taniguchi habitualmente hay muchísima tinta, hay mucho claro oscuro. Es una obra curiosa, digamos. Sí, es una obra... A veces se suele recomendar que se empiece leyendo historias cortas, obras cortas, pero quizás esta es más de completismo. O más de leer avanzado. Pero fíjate de todos modos ese estilo de dibujo. Bueno, es que Taniguchi desde el día uno supongo que escribiría bien. Es que fíjate ya. A los dos o tres añitos un poco sería ya un fiera. Después tenemos la época de Bochan. La época de Bochan... Hace poco reimpreso el tomo uno. Sí. Originalmente fue en cinco tomos. Aquí Ponemon hizo una edición en siete tomos que está agotada. Y ahora está empezando a reeditar en cinco tomos. Este primero, que es el que tenemos aquí, es del 2021. Me parece que es el 2021. No, del 2022. Del 2022. Este año no ha publicado tomo. Esperemos que le dé cañita. Porque... Porque, hombre, que venimos con tomo al año. O sea, por lo menos. Es una obra muy importante dentro de la bibliografía de Taniguchi. Fue el que ganó el premio Tezuka en la época de Bochan. Es un manga histórico. El guión es de Natsuo Sekikawa también. Y quizá no sea una obra para todo el mundo. Porque tiene muchísimo texto. Porque es de una época muy concreta. Creo que es el final de la era Meiji. La historia comienza en Tokio en 1905. Y hay muchísimos personajes reales, históricos. Entonces, bueno. Pues es sobre todo para personas que le guste el histórico. Para personas que le guste mucho Japón. Sus costumbres, etc. Pero está muy bien. Es muy divertido. Increíblemente el guión es tan bueno que no te aburres en ningún momento. Y a pesar de que salen miles de personajes que tú no conoces en principio. Te va llevando y es muy, muy bueno. Es curioso que este autor, es verdad que... Si vienes tu un vídeo de manga. No sé cuánta gente lo estará viendo que no sea tan de manga. Pero es verdad que quizás los que leéis básicamente cómic europeo. Quizás cuando tengáis ese momento de querer acercarlos al manga. Pues quizás es el autor que más cercano es al europeo. Y que más os va a resultar sencillo leer. Si solo sois lectores de cómic europeo. Por el estilo que hace Taniguchi. La siguiente obra es Blanco. Blanco tampoco la tenemos. Porque también está agotada. Blanco no y nada. Está agotada. Blanco además tiene la curiosidad de que son cuatro tomos. Y solo se han publicado dos. Ponemos mal. Caca. La época en la que se cancelaban obras. Que ya es una cosa que siempre digo en los vídeos. Que ya pertenece a otras tiempos. Pero es verdad que había tiempos en los que se cancelaban más obras. Y bueno pues aquí eso. Aquí Ponemont decidió que imagino que las bajas ventas de la colección. Decidí cerrar la serie en dos. Y se acabó. Una pena la verdad. Pero si una lástima. La verdad es que los dos primeros tomos cierran como un arco. Entonces bueno. No ha cerrado mal del todo. Pero si publicaran los otros dos. No pasaría absolutamente nada. Sería maravilloso. Chapo. Incluso un integral con los dos que quedan. Es más barato. Es una historia como de ciencia ficción. Pero también con mucho de animales y del mundo natural. Y bueno. Es de acción. Y está muy bien hecha. Es muy bonita. Si en algún momento habrá un repunte de Taniguchi. Como para que Ponemont piensa que puedes sacar otra gesto. Pues a partir de este vídeo ya verás. Pues hombre sí. Eso esperamos. Eso esperamos. Que se queden las estanterías de la editorial. Bueno el siguiente. Seguimos con Crónicas de la Era de la Ciencia. Que esto también está de Planeta. Sí. Una obra. Y ahora esto se relanzó hace no mucho. Estos son dos tomos. Y es ciencia ficción. Pero también fantasía. Y tiene un fondo también sobre la naturaleza. Sobre el trato a la naturaleza. Y nuestras relaciones con ella. Un tema que le apasiona a Taniguchi. Aparece repetidamente en muchos de sus mangas. Es muy bueno este tipo. Este es muy bueno. Y bueno. Como ya vais viendo. Y seguiremos viendo. Porque hay muchas más obras. Una gran variedad de géneros. Este es ciencia ficción. Antes acción. Antes policíaco. Y así toda su vida. Hasta cierto punto. A partir de los 2000. Que empezó a hacer una obra muy particular. Muy suya. Muy propia. Cuando conoces. Ya llegamos. Ya llegamos. Un poco más mayor. Tenemos Garode. Además este. Leído por mí. Hace nada. Tomo único. Leído por mí hace bien poquito. Pero voy a dejar que os hable un poco de él. Tomo único. Está basado en un libro de Baku Yumemakura. Bueno. Veis que miro para abajo. Porque tengo las fichas estas famosas. Y sobre todo los nombres de los señores. Tampoco quiero decir barbaridades. Los libros sobre los que se basa Taniguchi para hacer las obras aparecen como guionistas. En realidad el guión es de Taniguchi. Pero bueno. No sé por qué motivo. Serán cosas de los japoneses. Aparecen los autores como si fueran los guionistas propiamente. Este es manga brutal. Lo he leído hace muy poco. Y es que más fresco tengo. De todos los que. Es un manga de lucha. De luchadores. Es un individuo que desde jovencito. Sobre todo se basa en el karate. Para luchar con otros. Con otras personas que tienen este hobby. Pero en su vida le pasa algo. Pierde un combate. Y a partir de ahí. Pues se obsesiona con superar esa situación. Y mejorar. Y ser el mejor. Pero aparte de la lucha. Lo mejor de todo. Es que el dibujo es brutal. Sí, sí. El dibujo es brutal. Si a alguien le gustan los mangas de lucha. Para mí. Esto es lo mejor. Arte marcial pura y dura. Es la leche. Pero esto. Aquí no hay fantasía. Esto no es Baki. Y esto no es otras historias. Esto es combate. De toda la vida. De un ring. Y hecho. Vamos. Musco a músculo. Y se ve. Pues cada llave está hecha con precisión. Cada situación que se da en la obra. Es una pasada. Esto es. Y luego hay también un rollo. Como siempre. Que introduce Janiguchi. Un poco de. Taniguchi. De reflexión. De la propia vida de este señor. Y el sentido que tiene. Lo que hace. O lo que deja de hacer. Esto es Tomo Único. Sí. Lo hemos dicho. Tomo Único. Pone en mon. Y está disponible. Siguiente. El Caminante. Mi favorita. Este ha hablado. Ya. Aquí mismo. En este. Pero a mí no me ve nadie. A ti. Yo cuando salgo solo. Cuando salgo solo. A mí no me hace caso a nadie. Anda ya. Solo cuando salgo. Pues yo me lo he visto. Con la. El Caminante. Y que. Y que pedazo de. Edición también. A ver. Cuando hemos dicho. Lo de. Fijaros en que difende formato. Este es. El Caminante. Y este es. El Galoden. O este. Este es tapa dura. Este es rústica. Este es tapa blanda. Ambos. No. Este hecho en sentido oriental. Este en occidental. O sea. Toda la variedad imaginable. Sí. Esta es una edición fastuosa. Para mi gusto. Todo Taniguchi merecería. Estar así. Sí. Pero bueno. Estas son cosas mías. En España. Tendemos mucho. A la tapadura. Nos gusta mucho la tapadura. Que en el manga. Es otro mundo. Pero es verdad. Que es un autor que a veces. Ah. Taniguchi. Tapadura. Un buen vino. Un Taniguchi. Un jazz de fondo. Y a leer. Y a gozar. Pues bueno. Venga. A hablar todo de él. Vamos. ¿De qué hablamos? A ver. Esto es. Voy a leer. Lo que yo he escrito. Porque no lo voy a explicar mejor. Entonces. Va de un hombre. De mediana edad. Que se muda a una nueva casa. Cerca de una gran ciudad. Y dedica gran parte de su tiempo libre. A pasear solo o con su perro. Por su barrio. Y los alrededores. Observando atentamente. Y viviendo intensamente esos momentos. Es así. Tú cuentas esto y dices. O sea. No va de nada. No va de nada. Esto. Esto es lo que. Esto es. La esencia. De la obra. Más personal. De Taniguchi. Es el slice of life. ¿Cómo le llamaría yo? Costumbrismo. Extremista. O extremo. Puro. Esto es costumbrismo extremo. Costumbrismo extremo. Es esto. O sea. Hay capítulos de apenas. No hay diálogos. Del hombre. Caminando y paseando. Y encontrándose situaciones. O sea. O sea. Es abusón. Que solo lo miras tú. Esto. Que a veces me pasa. Que me pongas a mirar. Y digo. Mira. Qué bonito. Sí. Pero sí. Pero bueno. Este es quizás el ejemplo más grande. O más importante. De esa vertiente de Taniguchi. De ese budismo. De esa filosofía. No. Tiene por qué solo budista. De ese pensamiento eterno. De estar centrado en el presente. Exacto. Tener la cabeza o callada. O no hacerla caso. Caminar. Solo mirar lo que hay a tu alrededor. Porque a veces. Esa incesante voz que hay en la cabeza nuestra. De cada uno. Uno más y uno menos. Pues no te deja a veces. Observar. Y caminar. Y creo que además. Según mi ciudad. En Madrid. Corremos de uno para otro. Y enviando el móvil. Y lo otro. Y ya. Mira. Hace poco esto me vale como anécdota. De que me contaba Ana. Que se había hecho un poco. Tendencia o humor. De que no sé qué país. Era en Inglaterra o en Estados Unidos. Entre los chicos jóvenes. Era tendencia el. ¿Cómo es el nombre? Es el quiet walking. Que es el. Salir a caminar. Sin nada más que caminar. Tranquilamente. Pido gracia. Que ahora los chicos jóvenes. Qué descubrimiento. Descubran el paseo por la calle. Pues es que. Teila. Pues sí. Pero yo por una parte. Entiendo que lo descubran. Porque desde que han nacido. Esta generación. No conocen. Una vida fuera de. Un dispositivo electrónico. Pero que me da gracia. Que se dé un nombre. El quiet walking. A lo que es el pasar de toda la vida. Y que ahora sea tendencia. O que se intente. O que haya chicos. Que lo hablen. Como tal. Pero esto es esa filosofía. De cuántas veces sales a andar. Solo por el placer de. Pero. Pero bienvenido sea. Ese. Pero si es una obra. Increíble. Pero evidentemente. Hay que saber a lo que se va. Si. No es para todo el mundo. Como tú decías. Pues. Si no os gusta. Este rollo costumbrista. Tranquilísimo. Y. Más que nada. Profundo. De mirarse para adentro. Y de. Claro. Pues. Esto no es para vosotros. A mí me dolió un poquito. No se acerquéis. Y me hice una pequeña mella. En mi pequeño corazón. Pero cuando hicimos un hace un poco. O no tampoco un vídeo. Sobre. En el que os preguntamos. Sobre. Cuáles eran los cómics. Que peor habéis leído. Que odiáis tal. Alguien puso. El caminante. Y me dolió. Pese a que entendí. Que. Pues que era bueno. Que era una obra. Que había llegado a esa persona. Que no está acostumbrada. A un tipo de este cómic. Que busca algo con más contenido. Que no sea. Algo tan. Poético como esto. Y bueno. Pero bueno. Que eso. Que hay que saber a qué se le llega. Pero si lo sabes. Y te gusta esto. Es muy bueno. Si no es lo tuyo. Claro. No es lo tuyo. Siguiente obra. Mascotas. Me preguntabas tú por mascotas. El otro día. Es una obra de. Es también una antología de relatos cortos. Son cinco relatos. Los cuatro primeros son autobiográficos. Y el mismo. Me parece que en un texto que hay en el mismo. En la misma obra. Lo explica. Que habla de sus animales. De sus mascotas. Empieza por un perro. Que tuvo muchos años. Y que estaba ya muy viejito. Y cuenta la historia de este perro. Ya de mayor y tal. Luego. Como llegó a su vida un gato. Que no esperaba. Y que al principio ni le gustaba ni nada. Pero luego pues. Claro. Como se enamoró de él. Etcétera. Pues igualmente. El mismo tipo de relato intimista. Y en este caso autobiográfico. Bueno. No estamos hablando mucho del dibujo. El dibujo ya lo estáis viendo. El dibujo habla por ti solo. El dibujo de Tani Uchi es así. Es espectacular. Es dibujo. Es un dibujo muy de líneas puras. Nada recargado. Pero al mismo tiempo lleno de información. En cada viñeta. Cada viñeta es. Es como una obra de arte en sí misma. Y sin embargo tú lo lees. Y no te resulta pesado nunca. Al revés. Es como. Pues estar lleno de dibujo. Es como. No te satura. Es curioso. Pero bueno. Es un dibujo que habla por si solo. Pero mira. Y esto es rústica. Tomito único. Y el título no lo puedo decir más claro. Mascotas. Pues va de eso. Mascotas. Es el líneo. Es el hilo. Conductor. Y aquí pasamos a. El hormo del caucaso. El hormo del caucaso. El hormo del caucaso. El respeto por la naturaleza. La forma de afrontar la tercera edad. Los choques culturales. Cómo sobrellevan los diferentes miembros de la familia a los cambios. Conflictos entre los miembros de las familias. Especialmente sobre niños. En fin. Me voy a lanzar. Son cuestiones costumbristas también. Me voy a lanzar y voy a decir esto. Fíjate. Yo creo que este. Junto al caminante. Y uno que vamos a hablar luego. Que se llama Barrio Lejano. Que estamos cerca de él. También forman como la trilogía. De este hombre. En cuanto a obras de paz interior. Historias cercanas. Y demás. Y Furari. No olvides Furari. Furari ya es. Furari. Entonces. No hemos hecho todavía. Quizás al final del vídeo haremos. Dentro de todo lo que estamos hablando. Un. Os recomendamos empezar por esto. Pero yo os avanzo que. Dentro de. Las historias introspectivas. Y que buscan esa paz interior. Dentro de las historias que nos cuentan. Esta. Junto a la al caminante. Y la que hablaremos en dos puestos. Estarían entre las mejores. Yo creo. Y más Furari. Bueno. Todas estas están disponibles. Están disponibles. Cuando no estén disponibles. Sí que os lo diremos. ¿Vale? Siguiente. A ver. ¿Qué nos toca? El almanaje de mi padre. El almanaje de mi padre. Bueno. Este es. El almanaje de mi padre. Esta es una obra. Para mi gusto. Es una obra. Cumbre. O sea. Esto es. Una maravilla. Esto es. Edición trazado. Tomo único. Tiene el mismo estilo. Que los tomos de Fénix. Que también saca Pizuka. Con el mismo lomo. Y mismo estilo de. Voy a leer de Kebab. Porque lo contaré mejor. Por escrito. Yoichi vive y trabaja en Tokio. Recibe la noticia de que su padre ha fallecido en su ciudad natal. Después de muchos años de ausencia vuelve para el funeral. Y allí charlando con familiares y amigos. Redescubre la vida de su padre. Y también cambia sustancialmente la visión de su propia vida y vínculos familiares. Contado así. Parece como poca cosa. Pero está hecho de una manera exquisita. O sea. Vives. Es tan. Es que no sé ni cómo explicarlo. Te llega al corazón directamente. Y te habla directamente a ti. Porque te hace recordar cómo tú has vivido tu vida. Es que la visión que tenemos de nuestra propia infancia. Y de nuestro pasado. Pues claro. Está mediatizada por lo que éramos entonces. Por lo que sabíamos. Por lo que no sabíamos. Lo que nos contaban. No nos contaban. Lo que nos imaginábamos. Y cuando luego descubres. Y tienes más piezas del mismo puzzle. Puede cambiar totalmente la historia. Una obra. O sea. Sí. Como he dicho antes. Todos tenemos esa voz. Que nos. No. A veces. Está siempre ahí va. Y yo creo que cuando leo a Taniguchi. Son de las veces que más me. Me centro. Y me noto. En algún momento de la lectura. Me di más cuenta. De que estoy solo. En lo que estoy leyendo. Fíjate. Yo no sé cómo lo hace él. Pero que consigue. Que me evada. De mis pensamientos. Esto es pesado. Otro rato de. Mañana esto. Pasado esto. Ayer hice esto. No sé cuánto. Y estoy solo leyendo esto. Y no sé. Tiene algo. Algo mágico hay aquí. Con Taniguchi. Que consigue centrarte en su obra. Y en su. Porque los. Los personajes. Son tan humanos. Que enseguida empatizas con ellos. Porque es que no solo es una historia. Es que son emociones. Y son emociones. Que has vivido tú. Seguramente. O alguien muy cercano. Todo el mundo. Cuando lo que lees. No solo te despierta. El interés. Sino la emoción. Pues claro. Es mucho mejor. Antes. Antes de. Ah sí. Tenemos uno. Está el. El gourmet solitario. Que no lo tengo aquí. No. Seguramente. A lo mejor lo tengo en tienda. Tengo la. Tengo la. Tengo en la tienda hoy. Porque bueno. Justo hoy no lo tengo. Pero está disponible. Que lo sepáis. Luego os trae el 2. Para que lo veáis. Pero bueno. Hablamos de eso. Es un manga gastronómico. Como no es mi rollo. A pesar de que. Me flipa. Taniguchi. Yo. No lo tengo. Hay que saber a lo que se va. Cuando se compra. Obligatorio. Bueno. Ha tenido muchísimo éxito. Este manga. De hecho. Hay una. Hay una serie. De televisión. En Japón. Sí. Bueno. A mí me gusta mucho. Del gourmet solitario. A mí me gusta ese estilo. Como también esa que sacaron. Que también hay manga en España. De esa. Es un izakaya. El nombre creo que es. Es un bar que abre solo por la noche. Y hay un manga aquí publicado en España. Que no me está saliendo el nombre ahora mismo. Sí. Sea cual te refieres. La cantina de medianoche. La cantina de medianoche. Sí, sí, sí. También tiene adaptación en Netflix. En este caso. Si no te importa. Voy a hablar un poco más. Sobre la obra. Para que me cojas arriba. Esto es un. En relato de Taniguchi. De. Cómo es Japón. A través de. La visita. De un comercial. A diferentes ciudades. Y a dónde va a comer. Entonces. Según dónde va. A comer. El ajetreo más o menos. Que se encuentra. En el barrio. Y en el restaurante. Cómo la atienden. Qué come. Es el reflejo que él nos quiere dar. Sociológico. De. El barrio de turno. De Japón. Al que va ese comercial. A comer. Y al final. Es un manga gastronómico. Pero no deja de ser. Un manga de. La cultura japonesa. Y más allá de la comida. Y cómo. Los barrios. Cosa. Cómo en la comida. Se transmite la forma de ser. De las personas. Y de los barrios donde se cocina. Reconozco que. Que está muy bien hecho. No es mi rollo. Pero sí que me he leído el primer tomo. Para saber un poco cómo era. Y está muy bien hecho. El Japón. El conocer Japón. Sus barrios. Sus costumbres. Sus formas. La cultura. La cultura gastronómica en particular. Pero en general. De todo. De sus costumbres. Bueno. El siguiente es Barrio Lejano. Este es un. Es uno de los más. Famosos. Sí. Y más premiados. Además. De Taniguchi. Y. Os cuento de qué va la historia. Es la historia de Hiroshi. Un hombre de negocios. De 48 años. Que está algo alejado de su familia. Y bebe demasiado. Que un día. Se equivoca de tren. Y va a parar a su ciudad natal. Y ante la tumba de su madre. Sufre una transformación. Que lo devuelve a sus 14 años. No es que la premisa sea muy original. La hemos visto en muchos mangas. Pero está tan bien hecho. Es. Es increíble. Sobre todo. Una de las cosas que más me ha flipado. Es como. Va y viene. Del presente al pasado. Con enorme facilidad. Y como las caras de los personajes. Del pasado y del presente. Se representan. Y se ven. También. Eso pasa también en la maga que de mi padre. Se ve perfectamente la evolución. De los personajes. En las diferentes edades. Y se les reconoce perfectamente. Es increíble. Estoy buscando el momento. Aquí está. El momento en el que él llega. Vale. Venga. Y vas a enseñar el final. Casi. Ah va. Ah perdón. Perdón. Estaba aquí. Digo uy. Acusando sin fundamento. Digo uy. Va a spoilear aquí. Voy a mostrar el momento en el que. Ligeramente de Odo. Llega hasta la tumba de. De su padre. Y cuando se despierta al día siguiente. No se encuentra eso. Es un tema que yo creo que llama mucho la atención. Porque todos nos planteamos alguna vez esto. ¿No? Que haríamos si volviéramos al pasado. Qué cosas nos gustaría cambiar. Pero aquí en este manga se ve muy bien también el peso de los condicionantes. ¿No? Y lo difícil en realidad que es cambiar las cosas. Y porque todo tiene profundidad. Todo tiene su porqué. A veces no solo gustaría viajar al pasado para cambiar cosas. Sino por disfrutar más de lo que se tuvo. También. O quizás no el cambio de lo que uno habría hecho o no. Sino que en su momento no es consciente. De la felicidad que se tiene en cierta época. Y que no la valoras. Y como me gustaría otra vez. Volver a esos veranos con mis abuelos en el pueblo. Y ahora con el tiempo pasado. Volver a estar allí. Y sabría que los disfrutaría el triple. Ahora que los que en su día. Que también lo hice mucho. Pero que se lo que solamente. Y también por ahí va un poco la movida. Así pasa que luego vemos algunos cómics. Que nos dan una nostalgia tremenda cuando nos hablan. Claro. Del pasado y eso. A ver el siguiente. Tenemos. El rastreador. El rastreador. Muy guay este. Este fue de los primeros que me leí suyo. Además. El rastreador. Edición de Ponemon. Es tomo único. Y está disponible. Correcto. Es una estudiante de instituto de 14 años. Que desaparece en Tokio. Y su madre pide ayuda a Shiga. Un montañero. Que era el mejor amigo de su marido fallecido. Shiga aunque fuera de su medio natural. Inicia una investigación para encontrar a la chica. Bueno. Aquí hay varios elementos. Es thriller. Habla también. De el montañismo. Y un poco los valores. De este montañero en concreto. De Shiga. Y de cómo lo sigue. Para llegar a encontrar a esta muchacha. Y bueno. Hay también una parte de acción. Es una historia. Casi al revés de lo que haría él. Un montañero en la ciudad. O sea. Al final. Hay más ciudad y más ajetreo. Que lo que es montaña. Pero bueno. Se acaba. Pero habla mucho de eso. Claro. De los valores que tiene él como montañero. Aplicados a lo que es la vida. De cómo se da cuenta. De que él. Ve la forma de un modo. Que no lo ve la gente de la ciudad. Y que es lo más lógico. Como lo dice. Por vivir en la montaña. Este le tengo cariño especialmente. Porque fue de las primeras obras que me leí suyas. Fíjate. Este le leí hace bastante. Está chulo. Está muy chulo. Es más de acción. Que los que acabamos de ver. Una película de estas. De lo que sepa. Y el siguiente. El siguiente ya ni se cuente. La cumbre de los dioses. Esta es una obra. Es una obra en cinco tomos. De montañero. Ponemon. Ponemon, ¿verdad? Ponemon. Del 2007 al 2008. Público. Los cinco tomos. Es la historia de Fukamachi. Un fotógrafo especializado en alta montaña. Que se encuentra algo perdido en este momento de su vida. Y deambulando por Kathmandú. Después de una expedición desgraciada. Encuentra por casualidad. Un objeto muy relevante para la historia del montañismo. Y a partir de ahí. Pues se suceden muchas cosas. Que le moverán a investigar. Y a cometer diferentes proyectos. Y también está disponible. Y es una obra magnífica. Yo no soy de montañismo ni de nada por el estilo. Soy muy sedentario. Pero después de leer esto. Me entraban ganas de ir a la montaña directamente. O sea. Es una obra magnífica. Y si te gusta eso. Y te conecta este hombre con la naturaleza. Con la piedra. No sé si eso está muy bien. Tiene de thriller. Tiene de montañismo. Tiene mucho desarrollo de personajes también. Y bueno. Está muy bien. Y plantea muchas preguntas. No solo es la historia que cuenta la trama. Al margen de la trama. Plantea muchas preguntas de por qué hacemos las cosas que hacemos. Por qué no las hacemos. Por qué vamos hasta el final. Por qué renunciamos. No renunciamos. Este hombre. Muy bueno. Este hombre no da puntadas sin hilo. Nada. Este hombre no da una obra así de montañita. O sea. Te meten valores y filosofía y más allá. Dentro de la trama argumental. Y luego son cinco tomos. Que prácticamente todos son en la montaña. Con hielo. Gente caminando por allí. Que ni habla porque van solos. Pasándolo mal. Y aún así no te aburres en ningún momento. El dibujo es tan espectacular. Que es alucinante. Hugo dice que no es de montaña. Yo sí soy. Me gusta. Y en este espacio. Aprocho para decir que hay más. Que hay que ir más a la montaña. Hay que estar más en contacto con la naturaleza. Y más a un montón. Sé que cuesta. Pero. Bravo. Ya le diré algo que salamos. Ya le diré algo que salamos. Cuando venga por aquí le diré. Vamos a montaña. Me llevas. Y me abandonas allí. Infinite excursiones. Coño. Podríamos organizar eso. Ojo. Tienes que organizar más cosas. Claro que sí. Vamos. Skyhawk. Skyhawk. 2002. Skyhawk. También disponible. También pone en mon. Obra de 2002. Sí. Tomo único. A ver. Son dos samuráis japoneses. Exiliados en Estados Unidos. Que viven de la caza. Salvan a una. India que acaba de dar a luz. Y a partir de ahí. Pues se ven involucrados. En rollos de un. De una tribu. De indios. Que está luchando. Pues contra el ejército. Americano. Que los engaña. Repetidamente. Que intenta quedarse con sus tierras sagradas. Es. Bueno. Evidentemente. Es un western. Hay mucho fan de western. En España. Hay mucho cómic europeo que se publica. A ti te gusta. A mí me encanta el western. El western. Aquí tenéis una buena combinación. De western. Con una historia. De manga. Hecha por Daniguchi. Aquí esto está. En sentido. De lectura oriental. Pero mira. Es un western muy. Poquitos western. Original. Realistas. Realistas. Super realistas. Manga ahí. Ahora mismo. Estoy intentando recordar. Y me estoy acordando de. Grimblad. Y no sé si habrá alguno más. Pero el de luego poco manga de western. La verdad. Vale. Next. Ah, perdete. Que estoy colocando esto aquí. Cuando no las debería. Voy a dejarlo aquí. Porque ahí ya no. Ahí ya no te caben. La ley. La ley. La ley. Ya no te caben ahí siquiera. A ver. Seguimos. El viajero de la tundra. Aquí tenemos. Una nueva antología. De relatos cortos. Estos están mucho basados en historias sobre la naturaleza y las relaciones de los hombres con la naturaleza. Ya hemos dicho que este es un tema que le encanta, le apasiona a Taniguchi. Lo ha tratado en un montón de mangas diferentes. Siempre desde su óptica como un ticho budista de que la armonía del hombre con la naturaleza pues es lo deseable y a lo que tenemos que tender. Pero también hay historias muy crudas. O sea, es realista en el sentido de que también se ve que eso no es... O sea, vivir en la naturaleza no es Heidi. O sea, la naturaleza es un medio que para nosotros es ajeno y salvaje. Si no, tú tienes que adaptar a ella. O sea... Exactamente. Y hay historias crudas y duras. La naturaleza es sabia, pero no es maja siempre. A mí me encanta este manga. Tiene historias... Todas ellas tienen un nivel buenísimo. Sí, muy chulo. Siguiente. Cielos Radiantes. Cielos Radiantes, la siguiente. Cielos Radiantes, nos toca... Sí. La Cielos Radiantes, la tenemos aquí. Aquí está. También disponible. También ponen mon, tomo único. A ver, voy a contarlo porque también es difícil de explicar la historia. Cubota es un padre de familia de mediana edad, muy agobiado por el exceso de trabajo, que una noche arrolla a un joven motorista, Takuya Onodera. Uno de ellos muere y otro sobrevive. Cuando Takuya, el motorista... Takuya, el motorista... Sí. Takuya, el motorista, despierta del coma. Su familia descubre que no solo está amnésico, sino que parece que ha cambiado su personalidad. Lo que sucede es que en el cuerpo de Takuya, quien ha sobrevivido es Kazuhiro. Esto plantea una situación difícil y extraña para todos, que además va evolucionando. Este... La trama sí que es lo más principal, pero también trata temas que para él son muy habituales, como la familia. Y el cómo tienes que darle importancia a las cosas que tienes que darle importancia, pero a veces la vida, pues hace que cometas errores o que te pierdas un poco, ¿no? Y antes de la... Bueno, también habla mucho de la muerte, claro. Y bueno, de cómo un personaje... Este personaje que está atrapado en otro cuerpo, antes de morir totalmente, quiere, digamos, remendar sus errores y... Es mucho de la familia, ¿eh? Seton. Aquí estamos. ¿Otro western? Seton. No es exactamente un western. No, no me lo he leído y he visto aquí por todos los maqueros. A ver, esto es una obra de cuatro tomos que Ponenmon solo ha sacado tres. Ponenmon. Si me estás viendo, Ponenmon, si me estás viendo, por favor. Todavía estás a tiempo, saca el cuarto. No hace falta que vuelvas a reeditar, saca el cuarto. Es muy feo, muy feo eso, ¿eh? Es muy... Aquí podemos parar un poco. Entendemos que aquí las editoriales hacen esto, como todos los negocios, por el dinero y para ganar dinero. Y sé que a veces, pues, ir a pérdidas no le interesa a nadie. Y nadie quiere sacar un cómic a sabiendas que va a perder dinero. Es lógico, pero hombre, ostras. Claro, yo lo comprendo. Dejar a la gente a falta de un tomo a completar una colección. Hombre, no sé. Pues hay una actividad corta o bajo demanda. O es que a librerías y que bajo demanda hace una cifra de números para el cliente que lo pida. O similar. Pero es que yo sé que si ahora mismo estaba viendo este vídeo, la gente de Ponermont dirán. Pero es que, Alex, Hugo, ¿cómo lo vamos a publicar si bajo perdemos 6.000 euros? A lo mejor, han perdido... 15.000 euros explicando un cuarto tomo de este, si no lo va a comprar nuestra gente. Yo lo entiendo, pero también a los que no son Ponermont, a los que nos estáis viendo. Este es un manga muy bueno. Os cuento de qué va. Es una obra basada en la biografía y obra de Ernest Thompson Seton, un naturalista canadiense que vivió el constante espolio y la presión del capitalismo sobre el mundo natural del oeste americano y trató de oponerse a él. Está basado en su biografía y entonces hay que decir, en honor a Ponermont, que cada tomo es bastante autoconclusivo, ¿vale? Pero hombre, el cuarto a mí me gustaría tanto tenerlo, ¿vale? Y es una historia muy interesante, ¿no? De un individuo que apostó por el naturalismo porque lo llevaba en la sangre. Él quería ser el artista en principio y se desplazó a París a intentar aprender de allí, de la pintura y tal, pero no encajaba. Realmente lo que más le tiraba era el mundo, la naturaleza y dibujarlo a los animales y el mundo natural y tal. Y es muy interesante, es muy interesante el señor, lo que cuenta, el mensaje que da y la obra en sí. Eso es una pasada. Sí, de siete taniguchi, no puede ser, no interesante. Pero bueno, oye, ojalá vamos a cruzar los dedos y poner alguna verita a no sé qué virgen mi abuela ponía velas para que se desmilagro y se anuncie un cuarto tomo. Pero bueno, sería fantástico. Pero bueno, como dice Hugo, cada uno se puede leer de un modo independiente. Sí, aún así se pueden leer estos tres perfectamente sin ningún problema. Bueno, vamos con otro de los más famosos suyos, si no me equivoco, vamos con este, ¿sí? La montaña mágica. A ver, esta es una historia... No, grande, es formato grande. Sí, es que yo creo que es una obra de... Esta es muy europea. Sí, es una obra de tipo europeo. De toda la vida. Es una historia de dos niños, hermano y hermana, que viven una aventura fantástica para ayudar a la naturaleza a mantener su equilibrio. Es toda en color. Es muy bonita, ¿sí? Es muy bonita, ¿vale? Que si también nos interesa que ella entre en este tipo de cómic o este autor, porque le creéis que es muy interesante por sus valores y que es su primera obra, pues fácilmente sí, sí que puede ser. Muy buena idea. La verdad es el de la montaña mágica, es o colegios o gente que esté viendo aquí que sea profe o profesora o profesor y que ahora es tal, esta creo que es una buena idea para leer algo del autor con mensaje y que es más juvenil o más infantil, pero creo que también puede ser leído por todos los públicos. Sí, seguimos con aquí, ¿verdad? Unzo en invierno. Este. Unzo en invierno. Bueno, por cierto, no lo hemos dicho antes, esto está ambientado en Totori. Y ha vuelto, no solo en este manga, sino en otros que ya hemos visto, por ejemplo, en el almanaque de mi padre, en barrio lejano, suele volver él a ubicar muchos de sus mangas en su ciudad natal. Es algo que habíamos comentado al principio y luego se nos ha pasado recorrerlo, pero así es. Vamos a ver, tenemos aquí unos pequeños terremotos visuales provocados por la intensidad de Hugo en la mesa, pero no, estamos bien, no hay terremotos en Madrid por ahora, pero son los teneos de la intensidad de Taniguchi que nos generan aquí en la mesa. Unzo en invierno. Unzo en invierno. Unzo en invierno, me he acordado porque es que... ¿Qué bien suena esto? O sea, el propio nombre, yo sé que mucha gente es contrario a los zoos, entiendo, no gusta ver animales enjaulados, pero a veces es la única opción de poder ver animales cerca tuya. Qué guay, es un paseo de invierno por eso. Mira, mira, qué envidia me da ahora mismo este protagonista. Este protagonista es el mismo, es un tomo autobiográfico. Fíjate, saco su bufandita, su rollito y su zopo. Es una historia autobiográfica en la que él cuenta sus primeros años, cómo salió de su casa, fue a trabajar a una fábrica textil en Kioto unos pocos meses, le sucedió una serie de... una aventurilla y a él le gustaba, le gustaba en sus ratos libres ir al zoo a dibujar animales. Y luego, pues, por lo que le sucedió allí en Kioto, pues decidió irse a Tokio. En Tokio un amigo le puso en contacto con un mangaka, empezó a trabajar con él, en fin. Es un trasunto de sus comienzos como mangaka y es una obra muy chula en sí misma, independientemente de que sea autobiográfica, pero además porque sea autobiográfica. Y cuenta un poco, pues, también ese Tokio que él encontró, ese mundo del manga de los años 60 y 70 y cómo empezó a dibujar y, bueno, también cuenta una historia romántica, en fin. Me encanta que lo que ponga arriba, cuando te cuenta aquí de que va el cómic, que sea el placer de dibujar. Buah, qué bonito, es verdad, pues no me fijaría en eso. La historia de dibujar, para Taniguchi era, y es, bueno, era, es decir, tiene que ver porque falleció, era él ponerse a un zoo o cualquier momento y dibujar. También qué actividad tan, tan, tan relajante el dibujar, por eso ahora está tan de moda lo de los mandalas y pintar y eso. Uno de mis favoritos también, este, que lo sepas. Siguiente. Los años dulces. Sí. Los años dulces es la historia de... Un profesor, bueno, lo voy a leer. Es la historia de un profesor de escuela retirado, estos son dos tomos, por cierto, también está disponible. De un profesor de escuela retirado y una de sus exalumnas que se encuentran, por casualidad, en una taberna que frecuentan ambos y comienzan a tener una relación que, si que lo pretendan, deriva hacia lo sentimental. Está basado en una obra de Hiromi Kawakami. En este caso, de hecho, porque hay un texto, no sé si en este primer tomo o en el segundo, hay un texto en el que hablan Taniguchi y Kawakami. Al parecer, Taniguchi respetó muchísimo lo que es el texto de la obra original. Está muy bien porque aborda temas que son interesantes y que no son tan habituales como son las relaciones intergeneracionales, el amor en la madurez. La soledad habla mucho también de la soledad y no solo del personaje más maduro, sino también de la chica más joven y es muy bonito. Hay gente que no sabe estar sola. Y no es nada romántico, es realista, realista y sí, está muy bien. Claro que sí, ahora qué temas tan guay. Para acá. Yo es que creo que hay que comprarlos y leerlos todos. Aquí, claro, qué buena promo has hecho de 20 de Hugo, sin quererlo quizás, pero sabéis que en Infiticomies.es, como tenéis por aquí, tenéis todas las obras en stock disponibles. Y como siempre, por aquí también podéis venir a preguntarnos o a pillarlas. El sabueso, no tenemos el sabueso. No lo tengo en stock hoy, tampoco entienda, porque bueno, este vídeo está grabado post-agosto, quizás cuando el momento del año en el que tenemos el stock quizás un poco más bajo. Porque verano es verano. Ponemos en 2013-2014, pero sí está disponible. Yo lo he leído de biblioteca y no lo tengo todavía. Sí, aquí no lo teníamos cuando lo queréis en verano leer y se lo pillo. El sabueso adapta varias narraciones cortas del autor Itsura y Nami, que tienen como hilo conductor al personaje principal, Ryumon, Taku Ryumon. Este personaje es un detective que busca perros de caza perdidos. O sea, como podéis comprender, tiene un trabajo tan específico que le cuesta vivir de eso. Entonces le pasan cosas. Le pasa que a veces tiene que buscar perros que no son de caza. A veces tiene, pues, le pasan cosas. Entonces son varios textos, pero todos muy coherentes y está muy chulo. Aprendes sobre perros de caza, pero aprendes también sobre perros lazarillos, sobre muchas cosas. Y está muy chulo. A mí me gusta. O sea, tiene también, además, el personaje principal al ser un detective. En realidad es un detective. Como tal, es un policiaco, digamos. Un thriller o algo así. Hugo tiene buen gusto, ¿eh? Y si le gusta algo, es que le gusta. O sea, él no dice algo si le gusta cuando no le gusta. No, no. No, no lo tengo, pero este me lo voy a comprar. Más. Entonces, siguiente, Furari. Que está aquí. Ay, Furari. Por ahí que es el que has incluido en esa tetralogía de obras, que yo decía, tetralogía, para ti son tetralogía. Sí. De las cuatro obras principales de ese corte tranquilo, interior, de pensamiento pseudo-budista. Absoluto, absoluto. Yo no me lo he incluido, por eso no la he incluido. Eso es un pecado capital. Voy a contaros de qué va y lo voy a leer porque yo creo que el leído va a ganar. Describe los días de un hombre ya jubilado que ha adquirido el hobby de salir cada día de su casa a medir las distancias de su ciudad, contando pacientemente y apuntando sus pasos. Mágico. Vale. Lo voy a leer directamente de la ficha. Como podéis ver, no es propiamente una trama al uso, pero Furari es muchísimo más. Está basado en la vida de Tadataka Ino, 1745-1818, que vivía en Edo, que es el antiguo Tokio, antes del 1868 se llamaba Edo, y que desarrolló su carrera de cartógrafo tras jubilarse, lo que le permitió confeccionar el primer mapa preciso de Japón. En esta obra, Taniguchi nos presenta a este personaje en todos sus aspectos, su vida familiar, sus múltiples intereses científicos y artísticos, su gusto por los animales, por las tradiciones, su visión del mundo y, en general, su inagotable curiosidad y el amor por la vida. Al mismo tiempo, con un dibujo en su máximo esplendor, bueno, ya estáis viendo, vemos toda la ciudad en aquella época con sus usos, sus costumbres y, como siempre, ese ritmo pausado que resulta casi terapéutico. Quizá no es una obra para todo el mundo, esto ya lo hemos dicho repetidamente, pero, bueno, si te gusta el costumbrismo, el slice of life, lo que venimos hablando... El costumbrismo Max, bueno, el costumbrismo Max es el caminante. Obra maestra. El caminante es la que más te cuenta con menos, estas son también, pero con quizá más trama o más diálogo, pero bueno, que engloba ese tipo de obras de este corte imprescindible. Para mí, obra maestra. Esto es salvadura, un tomito único. Vamos con Mundo Salvaje. Mundo Salvaje. Son dos tomos. Estos son dos tomos, he traído el uno, claro. Está disponible, por supuesto, y es una antología de relatos cortos. Son hasta 16 relatos en los dos tomos. Están realizados entre 1975 y 1986, es decir, son, en realidad, de sus primeras obras. Todos menos el último, que es del 2010. El hildo conductor y el tema de fondo en todos ellos es la relación entre el hombre y la naturaleza. Y bueno, pues hay infinidad de tramas y de géneros diferentes. Hay también western en este... Otro, te puedo meterlo, están los live, los de montaña, los western, esos pequeños bloques hay de... Hay thrillers, hay policíacos, hay de... Hay historias más infantiles. Hay de todo. Por algo es el artista que es. Claro. Evidentemente. Polifacético. O tiene los premios que tuvo y por algo es lo que le tiene ese reconocimiento mundial. Seguimos después, seguimos abajo con Mi Año. Mi Año. Esta es una obra también para el mercado europeo. No se llegó a completar, ¿vale? Debían ser cuatro tomos y solo se realizó el primero. El primero que estaba dedicado a la primavera. Debían ser, pues, las cuatro estaciones. Está hecho con Jean-Tavid Mordain y, bueno, está de todo color, como veis, y es la historia de una familia que tiene una niña con síndrome de Down. A pesar de que faltan los tres tomos siguientes, no hay una trama como tal, así que se puede leer este si lo encontráis. Este no está disponible. Este hay que encontrarlo de segunda mano. Desde que se cortó, evidentemente, Ponemon, cuando se acabó la tirada de turno, pues ya no reimprimió, dado que no iba a haber más volúmenes. Este lo tenemos aquí porque lo ha traído Hugo, para que lo veáis, pero esto en tienda no lo tenemos, pero bueno, es verdad que si lo podéis conseguir. Si lo podéis conseguir es muy bonito. Joyitas peculiares de esta obra de Taniguchi que seguramente menos gente conozca. Sí. Pero bueno, joya siempre. Es muy humano, muy bonito. Vamos con Tomoji. Tomoji. Tomoji es una obra, un tomo único, disponible. El guión es de Miwako Oghihara. Y es un recorrido por la infancia y juventud de Tomoji Uchida, un personaje histórico. La mujer que fundó la escuela budista Shinyoen y que con su marido, Fumiaki Ito, fue responsable de la proliferación de la proliferación de los templos en todo Japón para su práctica. Esta obra, Taniguchi, entre otras cosas, la realizó porque él y su esposa solían acudir a un templo de los que había fundado Tomoji. Y sobre todo se centra en la infancia y juventud, bueno, hasta que Tomoji se casa. Es la historia de eso, solamente de ese periodo de su vida. Y básicamente te ayuda a entender cómo era la personalidad de esta chica o de esta mujer. Y es una persona muy importante culturalmente porque, bueno, una vertiente religiosa budista como ella creó, pues para mucha gente que la mantenga es una persona con una relevancia muy grande, claro. Tomoji único, rústica. Mira, seguimos con el tomo 2, que no es continuación como tal, pero es el de Paseos de un Gourmet Solitario. Un Gourmet Solitario, este es el tomo único. Este es de Astiberri, por cierto, antes creo que no lo hemos mencionado, esta es una edición de Astiberri. Taniguchi ha sido publicado por principalmente Ponenmon, la inmensa mayoría son obras de Ponenmon. Hemos visto algunas de Planeta. Astiberri tiene estas del Gourmet Solitario. Bueno, mira, aquí tenéis, por ejemplo, el momento en el que asiste a un restaurante de los que va a comer del barrio de turno y sale el plato que come, sale dónde está comiendo, la charla con los de allí y tal. Yo esta no me la he leído, pero me imagino que está en la línea de la anterior. El mismo corte que el anterior, sí. El mismo corte es una continuación, bueno, es una continuación de lo que va contando en cada, más lugares a los que asiste y más lugares donde te cuenta su cultura a través de la comida. Siguiente. Ojo. Ojo. Cuidado. Ojo, cuidado. Atención, todo el mundo firme. Venecia. Venecia. Esta es una obra publicada, como veis, tamaño apaisado. Es completamente original. Es una petición que le hicieron a Taniguchi de Louis Vuitton, de la empresa esta de moda de lujo. De la empresa esta, ¿eh? Esa empresa, esa empresa que hace bolsos y eso. Pues esa empresa tiene una serie de obras que pide a diferentes autores basados en diferentes ciudades y le pidió Venecia a Taniguchi. Y Taniguchi se sacó de la manga esta maravilla que trama como trama en sí, pues apenas tiene trama. No, el recorrido de... Tiene una trama muy... Tiene una trama, ¿eh? Pero es muy endeable. Es simplemente un recurso que él utiliza para... O sea, espero que os estéis quedando flipos. Sacarse la chorra. O sea, espero que os estéis quedando... Porque esto es... Esto es una pasada. Es una pasada. No quiero mostrar de más porque... Y yo creo que es lo primero que veo y lo único que veo hecho en... ¿Acuarela? En acuarela. Pero es que es una pasada. O sea, este señor es como si hubiera hecho acuarela toda su puta vida. Todas sus obras fueran en color. Que me flipa el color que tiene. Sí, sí. O sea... Esto es un capricho, si se le puede llamar a un... ¿Qué capricho? Son 25 euros. ¿Esto está regalado? No, pero un capricho en cuanto a unas joyitas. Son de estas cosas que las tienes en casa y jamás te vas a arrepentir de haber tenido esto. O sea, jamás te vas a arrepentir de... Porque es que vas pasando páginas y es una pasada. O sea, como decía Hugo, no hay una trama argumental. No, no busco. Es un recorrido por una Venecia a través de una persona que se va moviendo por allí y tal. Pero es que eso, es... Es too much. O sea, es... Es una preciosidad. Sí. Estoy muy contento de tenerlo. Y pasamos de Venecia... A los guardianes del Louvre. A los guardianes del Louvre. Que es otra obra para el mercado francés, europeo. Es una obra encargada en este caso por el propio Museo del Louvre. También tiene una trama argumental que es autobiográfica, diría yo. Porque habla de un mangaka que después de la feria de Barcelona, se queda pasando unos días en París y decide visitar el Louvre. Pero como está mal porque tiene gripe y tiene un poco todavía de fiebre y tal, pues hay una trama así un poco fantástica que le da simplemente pie para hablar del arte. De la arte y para mostrar París que también no te lo pierdas. O sea, las propias... Es verdad, el próximo... Es precioso hasta... Pero tenéis una dupla de obras a las que estás contando, estoy intentando recordar y me quedo en blanco. En cuanto al título de obra y al autor, Naoki Urasawa, también hace poquito, sacó esta obra también pedida para el Louvre, que no es el número ahora mismo. Pero bueno, tenéis otra obra basada en el Louvre, de otro artista de los más grandes de la historia del manga. Así que bueno, tenéis dos obras del Louvre. Hombre, este por el tamaño y todo... Sí, esta es tapadura, color, europeo y tal. Y bueno, aquí tenemos... La última. La última, la última. El Bosque Milenario. El Bosque Milenario es una obra inacabada. Es la obra en la que estaba trabajando Tani Uchi cuando falleció. Es también para el mercado francés. Entonces también es en color, también es una pasada. Como veis, también está editado en apaisado. Pero son muy poquitas páginas las que llegó a completar el maestro. Es una pena porque tenía muy buena pinta, la verdad sea dicha. Pues sí, la verdad que estoy viendo la que fue la última página hecha por Tani Uchi. Pero es una edición muy interesante porque además tiene unos textos al final muy interesantes. Donde habla de cómo él trabajaba, de cómo organizaba su trabajo y también otros autores que trabajaron con él a lo largo del tiempo. Pues hablan del maestro y de algunos detalles sobre él y sobre su obra. Está muy chulo. Pues con esto finalizamos lo publicado en España, agotado o no. Y ahora llega el momento de, como en los momentos estos, como el vídeo no es largo. Pero bueno, vamos allá Hugo. Ya te he dicho que este vídeo no hay problema. Venga, esto ya es la recta final. Es decir, la sección en la que Hugo va a pedirle a Ponemon, por favor. Y a otros. O a quien sea que publique esto por España. Adelante Hugo. Bueno, primero debo decir que en el último salón del manga, Planeta, Planeta, atención Planeta, si me estás escuchando. Anunció Blue Fighter, K y Crónicas del Viento. Crónicas del Viento es esa que publicó Ibrea, que está totalmente agotada. Vale, Blue Fighter, una obra con guión de Caribou Marley, que en realidad es Caron Suchilla, que es el autor de Old Boy. Pues esta es de boxeo. A ver, por favor, es de boxeo. ¿Qué estáis esperando para sacarla? Está súper de moda esto. Yo no entiendo que se anuncia algo en un salón del manga, si no se publica por lo menos en los 12 meses siguientes. Si no, 6 meses. A veces se hacen anuncios cuando todavía está la cosa muy en pañales de publicación de algo, pero hombre. Todavía tienen la recta final. Venga, lo podéis sacar allí mismo, en el salón del manga. El salón del manga de este año lo sacan, sí. Venga, K. K es una obra con guión de Shiro Tosaki y esto es de montañismo. Vamos. También muy famosa. No entiendo por qué no la tenemos, la necesitamos. Ya llegará. Planeta, por favor, cumple, cumple. Y Crónicas del Viento. Esta ya la publicaron aquí, es de guión de Kan Furuyama. Es tomo único y la publicó Ibrea en el 2004, pero está descatalogada desde hace mucho tiempo. Así que, bueno, pues también la esperamos ansiosamente. Claro, y luego tenemos, después de repasar lo que hemos hecho, las obras que están agotadas y que se merecen una nueva edición. Que tenemos aquí, por ejemplo, Seton. Bueno, Seton es que nos faltaba el uno que nos falta por publicar. Bueno, Seton está el corto tomo por el que saque. Enemigo, que no está disponible. Blanco, que nos faltan dos tomos y tampoco está disponible. Los dos que se publicaron tampoco se pueden comprar ahora mismo. Tokio es mi jardín. Esta es de, con guión de Benoit Peters y Fredip Wallet. Esta se publicó en Ponemon en el 2005 y está totalmente inencontrable. Pues, bueno, otra que podríamos también, a lo mejor, una nueva edición. Estaría bien, sería chulo. Y luego hay obra inédita de Taniguchi, porque este señor debió trabajar, o sea, de estajo. Bueno, tenía ayuda antes. Sí, pero... Pero... Se prepara esto y trabaja a tope. Sí, él trabajaba constantemente en dos o tres obras al mismo tiempo. Y publicó un mogollón. Entonces hay obras muy especiales, como Ícaro, que la hizo con Moebius, un tomo único. Esto no tiene sentido que no esté publicado por nadie. ¿Cómo es posible que no esté publicado en España? ¿Algún tipo de complicación logística acerca de... por algo? Imagino que esto se ha querido publicar y ha habido alguna problemática que no se ha llegado a adquirir, porque esto es de licencia. Son dos tomos, pero vamos, no me parece mucho riesgo editorial. Hay una que se llama Benkei in New York, con guión de Jinpachi Mori, que es un tomo único. Se publicó en 1995 en Shogaku Khan. Espera, te leo lo que tengo porque no me acuerdo ya de todo. Es un conjunto de relatos de género negro sobre un matón japonés establecido en Nueva York. Fue serializada en la revista Pulp en Estados Unidos, obteniendo tanto éxito que se editó posteriormente en tomo. Tampoco me parece que sea mucho pedir esto, pero seguro que está muy bien. Y Jiken Ya Kanhyu, mi estupendo japonés, con guión de Nasuo Sekikawa, una serie de seis tomos, ¿vale? Son seis tomos, pero bueno, del 79, una de sus primeras obras, de género negro, con un detective privado de estilo Philip Marlowe. En Italia está editada por Panini, en Francia por Cana, en fin, está editada aquí, aquí no está editada. Me parece muy mal. De las que ha puesto esto, me parece la más complicada por la antigüedad y por duración. Pero bueno, como pone Hugo en su epílogo, que dejó por aquí hecho, pues que hay muchas más obras que podrían aparecer por aquí. Él ha puesto tres, de las que más demás no le encantaría que estén por aquí, pero bueno, hay más publicado. Ya he visto, ¿eh? Que fijaros lo que hay publicado y lo que nos ha publicado, que son cerca de 12, 15 obras que nos han publicado por aquí. O sea, que es un motor muy, muy prolífico y con unas obras de un nivel medio elevadísimo. El nivel medio es salvaje. Me doy, Hugo, cinco minutos para terminar este vídeo. Ahí, tiene que ser un minuto lo que es el pedirnos y cuatro para decir qué recomendamos para empezar con él después de todo lo dicho. Es que para empezar depende mucho de cada uno. Si realmente te gusta su estilo más propio, más personal, estas obras que hemos hablado. El barrio lejano. El barrio lejano, el caminante. El caminante yo lo dejaré un poco más grande. Furari. Sí, o Furari, incluso antes. Porque el caminante ya es demasiado... No lo sé, yo quizás dejarle el caminante como segunda o tercera obra si te gusta su vertiente de esa poesía en forma de paseos que hace Tanebuchi. Luego tenemos la vertiente más de montaña, que no sé si a Jorah ahí podría empezar, por ejemplo, con el montañista o con Mundo Salvaje. Pues Mundo Salvaje está muy bien y son obras, o sea, son relatos cortos. No sé qué más, es que hay tantas buenas que me cuesta no decir esta o esta. Yo puedo decir que yo empecé, lo primero que yo leí de Tanebuchi fue Furari. Y me flipó. Después, claro, después tuve la suerte de que cogí el almanaque de mi padre, que me parece una obra maestra absoluta. Y a partir de ahí es que todo me gustaba. Sí, todo está muy bien. Si os gusta más la acción pura y dura, tenéis este tipo de garoden, pared, pasos de un gourmet, si os gusta más la pura cultura japonesa y su acercamiento a su sociedad por la gastronomía. La época de Bochan, histórico, buenísimo. Yo pondría, cada uno que digas tres. Yo creo que tres, para que comenzarais, Barrio Lejano. Es que elegir es muy difícil. Mundo Salvaje. ¿Cuál sería la tercera? El Gumbel Solitario, que a mí me gusta mucho la versión de la fábrica. Tú y tus tres. Yo ya dije antes, Furari, el almanaque de mi padre. Y el tercero me cuestaría muchísimo elegir. Yo quiero leírme, que no me he leído, el de Un Zone Invierno, fíjate. Ah, Un Zone Invierno. Pues Un Zone Invierno es preciosa. Venga, el tercero. Esa vibra. Es que no, el tercero. Bueno, pues confío que, a pesar de que hemos hecho una introducción más o menos breve, dado lo que teníamos que luego hablar, con lo que hemos ido contando en cada obra, haya quedado reflejado su estilo, su forma, su dibujo, su todo. Con lo cual creo que la propia obra nos ha ayudado a que entendáis cómo hacía sus obras Taniguchi, lo especial que es, su estilo, su quizás una obra a la que hay que llegar quizás con una madurez, no lo sé. A veces hay obras a las que hay que llegar en cierto momento y quizás, no sé si son obras quizás más adultas, quizás como media, por el mensaje que toca. Es verdad que hay chicos de 18 años más adultos que otros de 30, pero a veces la edad no marca a veces la madurez. Pero bueno, que a lo mejor son obras o con unas temáticas que hay que saber a lo que se está llegando, pero que es un artista indispensable, de los mejores de la historia, en cualquier género de cómic, en el manga en particular también, claro, evidentemente. Hugo, gracias. De verdad. De nada. Un placer. Por haberte currado este vídeo, por haberte dado, aunque ha sido un placer, esa panzada a leer, esas fisas que te has trabajado. Es un vídeo suyo, ¿verdad? Yo he estado aquí con él, pero es un vídeo que ha hecho Hugo, que se lo ha dado un montón. Y os invito a cualquier persona que decida, es que también os apetece hacer un vídeo conmigo hablando sobre un artista que creéis que hay que fomentar más, hablar más de él. Yo encantado de hacer vídeos con quien queráis y de lo que queráis. En este caso Hugo, pues me dijo esto, fíjate, hace ya 4 o 5 meses que surgió el tema de la tienda de hacer el vídeo y ha llegado hoy. Y bueno, que muchas gracias por haberme ayudado. Ojalá consigamos que alguien entre en este mundo, que se conozca más y tal. Ojalá. Y bueno, ya sabéis que de todo lo que hemos hablado está en nuestra página web en infinitycomics.es. Y como digo, igual aquí en la tienda, o las tenemos o nos las pedís en caso de que no las tengamos. Este vídeo es de domingo, pero como esta semana no han estado abiertos de a partir del miércoles, pues no hacemos sección My Visto Frendo. Pero sabéis que todos sois My Visto Frendo en mi corazón, en el de Ana, incluso también en el de Hugo también. Entonces bueno, gracias infinitas a los que nos habéis comprado esta semana por la web y en la tienda. Y también gracias a los que nos véis los vídeos porque nos ayudáis mucho a crecer y a mejorar. El vídeo es más largo de lo que suele ser habitual, pero este especial requería... Había mucha tela, había mucha tela que cortar. Requiere un vídeo largo, requería hablar del vídeo tranquilo. Bueno, veremos cuánta gente lo vea entero, a cachos o como lo veis. Pero creo que este vídeo requería de una duración especial, ser más largo. Y bueno, pues espero que os haya gustado mucho. Hugo, algo con lo que decidirnos, alguna cosa que quieras comentar o ya estamos. Si no habéis probado Taniguchi, por favor, darle un toque. Claro que sí. Ya sabéis que estamos en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, a punto de estar en directos en Twitch, a punto no sé cuándo. Y bueno, creo que no he decidido aún que si no nos seguís, seguidnos al canal, dadle a la campanita para que sabéis que cada vez que hacemos un nuevo vídeo y dad like al vídeo, claro. Y nada, con esto sí que sí, nos despedimos. Nos vemos muy muy pronto en la tienda un otro vídeo. Chao. 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 Chao.